Las cámaras del noticiario panamericano captaron el 16 de junio la iniciación del movimiento de liberación nacional. Las Fuerzas Armadas salieron a la calle para devolver al pueblo argentino la libertad avasallada por la dictadura. El gobierno de Puesto afirmó conocer el ataque desde muchas horas antes, pero lejos de advertir a la población civil, la convocó a la Plaza de Mayo. Estas escenas no requieren comentario. El drama que soportó el país hizo necesaria esta revolución libertadora que no fue contra las instituciones, sino precisamente para salvar al pueblo de la soberbia de un dictador y el sometimiento a un régimen despótico. El drama que soportó el pueblo argentino la libertad avasallada por el pueblo argentino la libertad avasallada por el pueblo argentino. Hoy ofrecemos estas escenas como una contribución al momento histórico que vivimos y para que la emoción de cada uno adhiera con el más íntimo homenaje a quienes rindieron con su vida el más grande tributo a la causa de la libertad. Restituyendo a la normalidad el libre ejercicio de la justicia, el Poder Ejecutivo pone en posición de sus cargos a los nuevos miembros de la Suprema Corte. Aquí están los doctores Manuel Argañaraz, Enrique Gali, Carlos Herrera, Alfredo Orgaz, que presidirá el tribunal, Jorge Vera Vallejo, y Sebastián Soler, procurador general de la nación. En un nuevo aniversario del natalicio del ilustre tribuno, don Marcelo Torcuato de Alvear, se lleva a cabo en la recoleta un sencillo homenaje. La señora Elvira de Francia y los señores Luis Conte y Silvano Santander hablaron para exaltar la personalidad y la obra del extinto líder radical. El vicepresidente de la nación contra Almirante Rojas se hace presente en la base naval de Río Santiago e inicia con la revista de los efectivos de la Escuela Naval una sencilla ceremonia que adquiere emotivos relieves. En la plaza de armas y ante el cuerpo de cadetes formado con bandera y banda, el contra Almirante Rojas, director de la escuela, deja su cargo al capitán de navío Luis M. García en su carácter de nuevo director del instituto. Seguidamente y en medio de los zones del clarín se cambian los banderines de ambos jefes. La ceremonia culmina cuando las bizarras formaciones de nuestros bravos cadetes desfilan con esa gallardía innata en los marinos de nuestra patria. Fiesta en Palermo se disputa el gran premio nacional y Tatán, el extraordinario potrillo bate el récord de cotización con la fantástica suma de más de un millón de ganadores sufridos en el lote de competidores y enormes las esperanzas de los que se le animan a Tatán. Se larga la carrera y la maravilla forzando la marcha en violento tren se apodera de la punta a los pocos metros de la partida seguida por Azueto, Esfumoso y Canyengue. Sin mayores variantes y siempre con la potranca al frente vuelcan el codo del opuesto. En la entrada al derecho sigue punteando la maravilla mientras Tatán se coloca sexto cargando violentamente en plena recta. La capacidad locomotiva del crack quiebra a sus enemigos y le permite contener cómodamente el avance de Canyengue que debe conformarse con escoltarlo a medio cuerpo. Así Tatán conquista la triple corona y confirma ante la enorme concurrencia que es un crack.